¡Ay, se duele! ¡Ay, se paga la luz! ¡Ay, ay, ay! Fue uno de los primeros accidentes de tránsito registrados en el año. Ocurrió en el kilómetro 17 y medio de la carretera Antihuaque-Saltepeque y dejó más de 15 personas lesionadas. Los involucrados fueron un microbus de transporte escolar y un camión. Los accidentes de tránsito se convirtieron en el 2017 en una de las principales causas de muerte en El Salvador. Solo en el primer semestre del 2017 la cifra fue alarmante. 10.536 accidentes de tránsito, en los que 5.356 personas resultaron lesionadas y 679 fallecieron. Es casi un promedio diario de 60 accidentes. Aquí varía entre los daños personales y materiales que andan en 20 con daños personales y 40 con daños materiales. El número de accidentes y la cifra de pérdidas humanas continúa en aumento. La excesiva velocidad al volante ocasionó que un bus cayera a un barranco de aproximadamente 30 metros en la carretera a Comalapa. Ocho muertos y varios lesionados fue el resultado. El hecho ocurrió en agosto pasado. Lesiones múltiples de cranocefálicos severos hasta las acturas de membros inferiores. El 13 de diciembre, el Ministerio de Transporte reportó 20.408 percances viales, en los que 1.141 personas perdieron la vida y 8.818 resultaron lesionadas. La distracción del conductor, invadir el carril y no respetar las señales de prioridad son las principales causas. El microbus se pasó a la calle y el carro se iba traspasando y le pasó. En El Salvador existe un parque vehicular de más de un millón de automotores. Esto genera mayor congestionamiento e incrementa la posibilidad que hayan más accidentes viales. De acuerdo al Vice-Ministerio de Transporte, en el departamento de San Salvador, donde habitan un aproximado de 1.786.422 ciudadanos, hay un vehículo por cada cuatro personas. Debido al congestionamiento y la distracción del conductor, porque los vehículos van bien cerca y tal vez use el teléfono para no estar aburrido por el tráfico, el vehículo de adelante se detiene y el que va conduciendo no se da cuenta y impacta en la parte de atrás. Los lunes fueron los días en los cuales más accidentes de tránsito ocurrieron en El Salvador. En el primer semestre del año se registraron 1.777 a nivel nacional, seguido de los viernes con 1.753, mientras que los días sábados sucedieron 1.706 accidentes a nivel nacional. En contraposición, los días que menos accidentes ocurrieron en el 2017 fueron los domingos con 1.108, según la unidad de tránsito de la PNC. El domingo baja la accidentabilidad porque baja la carga vehicular. San Salvador es una de las zonas donde mayor actividad se desarrolla. Esto lo convierte en el departamento donde más accidentes se registran, seguido de Santa Ana, La Libertad y San Miguel. Tenemos la zona del Boulevard Venezuela y la zona del Paseo General Escalón con accidentes por invasión de carril, debido a que los conductores cruzan la doble línea amarilla para llegar a cualquier tipo de negocio que está en el otro sentido. Cuando hablamos de accidentes viales, no podemos dejar afuera los que involucran a motociclistas. De acuerdo a la policía de tránsito, la principal causa es la imprudencia. Tres se conducían, lamentablemente, infringiendo las leyes. A la fecha se reportan 1.941 accidentes de motocicletas, 37 más que en el año 2016. Y las causas son las mismas, distracción del conductor, no respetar la señal de prioridad, no guardar la distancia reglamentaria, adelantamiento antirreglamentario, el que pasan por la derecha, que es la mayoría de las quejas de los vehículos. Otro dato relacionado a los percances de motocicletas es que, pese a que el número de lesionados disminuyó en el 2017, la cantidad de fallecidos aumentó, con un total de 251. Los motociclistas son los principales causantes de los diferentes accidentes de tránsito y, lamentablemente, no acatan las indicaciones correspondientes que se les da durante todo el año. Ante este panorama, las autoridades también incrementaron los controles antidoping a motocicletas, donde varios conductores fueron detenidos por manejar en estado de viedad. En vehículos de la octava causa y en motocicletas de la novena, nosotros en este mes de noviembre estuvimos deteniendo tres conductores peligrosos en motocicletas con arriba de 300 de alcohol. Las autoridades de tránsito aseguran que la imposición de esquelas les ha permitido reducir la cifra de accidentes en comparación al año 2016. Sin embargo, aseguran que existen muchos retos para disminuir la accidentabilidad que enluta a decenas de familias en El Salvador. Informo para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego.